Que se nos haga justicia aquel rachonamiento, dado que ha habido una serie de irregularidades que han emanado por parte de esa dependencia de ordenamiento territorial. Documentos en donde a la dueña de ese predio le han facilitado para hacer las cosas. ¿Quién es la dueña? La dueña es la licenciada Antonia Gutiérrez Ortega. Esta licenciada tiene una hermana trabajando en ordenamiento territorial. ¿Sabe el nombre? Que es la arquitecta Sofía Gutiérrez Ortega. ¿En qué área trabaja ella? Ella trabaja en ordenamiento territorial y creo que está en el área de fraccionamientos. Nosotros pedimos, y yo me he entrevistado con el director de ordenamiento territorial, con el arquitecto José Alfredo Padilla, y bueno, pues hemos estado con la situación de solicitarle primeramente un permiso, un permiso de acuerdo. ¿Un permiso de construcción? Un permiso de construcción al principio para levantar lo que se nos había despojado. Esta arquitecta, esta... ¿La barda, un pedazo y la barda que se les había despojado? Claro que sí, porque el fraccionamiento contaba con 55 metros de barda que pertenecían al fraccionamiento. ¿Y cuántos más tomó ella? Ella tomó 20 centímetros al frente y 45 centímetros en la parte de atrás. ¿Y por qué presumimos que hay tráfico de influencias? Porque han emanado de esa área varios documentos en donde a nosotros se nos ha perjudicado. ¿En qué sentido se nos ha perjudicado? Primero, no existe un permiso para habernos tirado nuestra barda del fraccionamiento. Dos, no existe permiso en donde se le da a la dueña del predio, que es la licenciada Antónia Gutiérrez Ortega, para edificación de obra. ¿Demolición de barda? Sí la hay, pero demolición de barda era de su predio, no del fraccionamiento. Hay un permiso, hay un permiso de demolición de barda, pero de su predio, no de la demolición de la barda, del fraccionamiento. Hábilmente, hábilmente, la licenciada Gutiérrez Ortega, al tener al interior del... ¿La administración ahí en la dirección de ordenamiento territorial? Hábilmente, tiene ciertos privilegios por parte de su hermana Sofía, la arquitecta Sofía. Y eso, eso para mí es tráfico de influencias. ¿Por qué razón? Porque al momento de darle ciertas canogías, perjudicando a un fraccionamiento, eso no la faculta, eso no entra dentro de las facultades como servidora pública. ¿Pero qué facilidades o qué canogías son las que le han? Ella le dio las facilidades de tirar su predio y de levantarlo sin ningún permiso de nada. A nosotros, nosotros metimos un permiso para meter un portón, cámaras de seguridad, casetas de vigilancia. Y no se nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque la arquitecta Sofía ha metido las manos y se nos ha puesto unas y mil trabas, en donde yo ahorita le voy a demostrar todas las trabas. A lo mejor es norma. Yo entiendo que a lo mejor ella se está basando en las normas. Pero ¿por qué solamente con nosotros? ¿Por qué solamente con el fraccionamiento? ¿Por qué no con su hermana? Eso es tráfico de influencias aquí y en China. Y eso no se puede hacer.